Hemos hecho tres niveles con este mapa, ¡qué increíble! ¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Walt Santiago y yo les traigo un video para subir de nivel. Pero no se olviden de utilizar mi código de creador que es Walt Santiago en la tienda de Fortnite. En serio me ayudan un montón, ahora sí vamos al video. Utilizaremos este código de aquí y recuerden poner la versión 21. Una vez estamos aquí, ustedes ya conocen este mapa, pero la verdad es que hemos encontrado muchísimos más botones. Entonces, mi moderadora Tati ha estado encontrando muchos más y pues me dijo, oye Walt, debes de hacer un video de esto porque me ha hecho subir demasiados niveles. Entonces estamos aquí para enseñarles todos los lugares que les da XP. Ok, vamos a empezar desde aquí, desde que aparecen. Si se ponen a romper esto les va a dar una muy buena cantidad de XP, solo tienen que disparar si se demora un poco. Pero lo que tienen que hacer es solamente agarrar estas cosillas de acá. Y con esto suben de nuevo y pues pueden conseguir mucho XP. Bueno, el primer botón que está aquí en el color azul es aquí, ya. Recuerden que no todos los botones les van a servir, o sea, hay como 6 botones más o menos. Si presionan todos no les va a dar todos XP, ya. Pero este nos da 11.000 de XP. Si volvemos aquí arriba. A esa parte de acá. Ya saben que rompiendo así es mucho más fácil. Y les va a ir dando XP cada vez que disparan hasta que se abra eso, ¿no? Si nos vamos para el color verde, estando en el azul para la izquierda. Nos vamos justo a esta carpa de aquí. Y va a haber aquí un botón. Ok, el botón también pueden presionarlo y les va a dar mucho XP, como pueden ver ahí. Ok. Miren como estamos haciendo. Tan fácil, tan fácil, tan sencillo. Pueden también romper las camas, pero no les aconsejo eso. Primero vayan a ver los botones. Aquí estando en el color rojo, un botón hay aquí, justo acá abajo del color rojo. Miren. Que igual nos va a dar XP. Miren eso. Ya vamos como 31 mil más o menos y con eso subimos de nivel. Pero esto no es todo. En este color rojo tenemos otro botón más. Que está justo acá. Me parece que está aquí, como pueden ver. Pero creo que este no va a dar XP. Así es. Este botón no da XP porque ya presioné los demás botones. Si ustedes no han presionado los otros, pueden presionar ese. O están con amigos o lo que sea. Ellos pueden presionar ese y les va a dar XP. En el color amarillo también tenemos este botón de aquí. Que está igual en las carpas estas. Ok. Al lado del rojo, miren. Está este botón de aquí. Ustedes pueden presionarlo. Y les va a funcionar. Lo que pueden hacer en este mapa es, obviamente, romper las camas. Pero yo les recomiendo hacer una cosa. Que sí les puede demorar un poquito, pero vale muchísimo la pena. Tienen que esperar hasta que suene un sonido específico. Y cuando salga ese sonido, van a salir como unos tubos. Así, más o menos como de Mario. ¿No? Esos túneles del suelo. Entonces vamos a entrar a esos y nos va a dar muchísimo XP igual. Así que mientras esperamos, nos vamos a ir a una de las bases enemigas. Por ejemplo, a esta. Y nos vamos a entrar a la puerta negra para que nos mate. Así. Y lo que vamos a hacer es dirigirnos a la cabina de teléfono. Que esta igual nos va a dar mucho XP. Van a ver. Vamos a ir saltando así. Alrededor. Muy felices. Muy contentos. Así. Todo chévere. Vamos a ir haciendo así. Recuerden que a cada uno les va a dar diferente. Les puede estar dando incluso más. Así que tengan en cuenta eso, panas. Miren, ya me acaba de dar 10 mil. A alguno les puede estar dando 20 mil. 24 mil. 25 mil. Etcétera. Etcétera. ¿Ok? Creo que ya con eso hicimos. Sí. Bueno, aquí hay unos cofres que hasta ahora... Eso sí, no tengo idea de para qué servirán. Miren. Nos dan esta cosa. Si alguno de ustedes se encuentra para canjear esto, pues me lo dicen en los comentarios. Como pueden ver, empiezan a escuchar algo. Este es el sonido que deben escuchar para los túneles. ¿Ok? Este es el sonido. Y miren. Aquí aparece. Esto es lo que deben esperar a que salga. ¿Ok, panas? Una vez pasa esto, nos metemos. Y les va a dar... Miren, 26 mil de XP. Lo que tienen que hacer aquí es agarrar las monedas. Todas las monedas que puedan. También tienen que disparar esto. Que aquí esto les va a dar XP. Ok. Miren, nos dio 10 mil de XP solo con acero. ¿Y otra vez 10 mil? What the fuck? Miren. What? What? ¿Qué? Y aquí está de nuevo. Obviamente no nos va a dar. Pero... ¿Podemos...? ¿Oh, sí? ¿Otra vez nos dio 21 mil? ¿What? Con esto tuvimos otro nivel. ¡Qué increíble! ¿8 mil? ¿7 mil? ¿7 mil? Oigan, eso está demasiado roto. ¡Qué increíble! ¿5 mil? Creo que con esto ya desapareció. No, sí, ya desapareció. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Entonces, como pueden ver, sale aleatoriamente en cualquiera de estos cuatro colores. La otra vez me salió en verde. Esta vez me salió en amarillo. Puede salir en azul o en rojo. ¿Ok? Creo que en rojo no. Creo que solo está azul, amarillo y verde. Entonces puede salir en cualquiera de esos y aprovechen. Tienen que ser rápidos cuando suena esa porque les va a dar mucho XP. ¿Hicimos? ¿Cuánto hicimos? Dios, hicimos como 60 mil solo en eso. Solo en eso. Y ahora recuerden, lo otro que hicimos antes. O sea, hicimos como 30 mil. No, es que está demasiado bueno esto. Ahora, ¿qué más pueden hacer? Romper la bóveda. Obviamente. Entonces vamos a ir para acá. Vamos a romper la bóveda. Una vez se abre. Miren. Vamos a esperar. Vamos a ver cuánto nos da de XP porque aún nos sigue dando XP por estar disparando a la puerta. Y recuerden que el túnel vuelve a salir después de otro tiempo. No tienen que salirse, pero si quieren pueden salirse. No pasa nada para presionar los botones nuevamente. Miren, ahí nos dio 9 mil. Nos dio 9 mil de lo de abrir la bóveda. Eso fue lo que nos dio por abrir la bóveda. Ahora vamos a romper las camas. 4 mil 400. Ok. Obviamente después de haber hecho todo ese XP que hicimos, nos va a dar esa cantidad. Rompemos otra. Nos da 4 mil 100. Ok. Todo esto lo voy a estar poniendo aquí al lado para que vean cuánto hemos hecho de XP. Ok. Rompemos la última cama. 3 mil 910. Ahí está. Una vez más está aquí el coso este. Vamos a ver si nos da XP. Como pueden ver, nos sigue dando XP. A la verga. Y subimos de nivel con esto. Una vez más subimos de nivel. Es increíble. Tal vez si ya nos dan después de entrar tantas veces. Ah, bueno, sí dio un poquito. Pero aún sigue estando aquí. Así que aprovechen y entren. Ahí nos da más XP. Es increíble. Literal le estamos sacando todo el jugo a esto. Miren ahí nos da XP. Obviamente ya nos está dando muy poco porque ya conseguimos muchísimo XP en el mapa. Listo. Y bueno, estamos a punto de... Y bueno, esto está a punto de abrirse. Falta un minuto y treinta. Así que vamos a esperar un poquito más. Recuerden que eso se abre cuando entran al mapa en una hora. Así que si no tienen nada más que hacer. Y si solo quieren subir de nivel. Este mapa es para ustedes. Este mapa va a hacer que consigan su límite de XP. No tienen que usar ningún otro mapa. Espero haberlo hecho lo más corto posible. Porque se vienen más mapitas para que también los intenten. Por si acaso este no les da por alguna razón. Porque puede pasar eso, ¿ok? Pero bueno, si tienen el tiempo suficiente. Si se tiene que ir a comprar algo, lo que sea. Después de hacer todo esto. De interactuar con botones. De entrar en los túneles. Solo vayan a hacer cualquier otra cosa. Y ya les va a... Ya se va a desbloquear esto, ¿ok? Igualmente el de acá abajo. Creo que ya mismo igual. Pero este va a ser primero. Así que este falta apenas ya 40 segundos. Y ya está. Está a punto de abrirse. Vamos a ver. Abrió. Miren, aquí está este portal. Y ahora lo que hacemos es agarrar armas. ¿Ok? Y nos da XP. Obviamente nos da un poco. Pero. Recuerden que. Igual es una buena cantidad. ¿Dónde está? ¿Cuál agarra? Increíble. No sigue dando XP. Es que es increíble esto. Podemos seguir agarrando armas. Miren. Podemos seguir agarrando armas. Ahorita que me pongo. A ver. O sea. Todo lo que estamos haciendo. Qué increíble. Todo lo que estamos haciendo. Miren eso. Miren eso. Ya. Y ahí desapareció. Qué lamentable. Pero. Miren cuánto hicimos. No. Es increíble, panos. Increíble. Casi subimos cuatro niveles en ese mapa. Cuatro niveles. Dense cuenta de lo que es subir cuatro niveles en un mapa. Jamás en la vida había pasado. Wow. Uy. Aquí está de nuevo el túnel. Ahí está de nuevo. Unos de XP. Ya seguramente muy poco. Así es. Miren. Ahí está. Tenemos un poco más de XP. Así que esto es todo lo que se puede hacer en el mapa. Pondremos este código de aquí. Por una vez estamos aquí. Empezamos a buscar huevitos. Señor. Deme sus huevitos. Vamos a conseguir este. Vamos a agarrarlo. Ok. Y nos va a dar XP. Como pueden ver. No es mucho. Pero ya verán. Miren. 13.000 de XP. Solo agarrando esto. ¿Hay cómo borrar el proceso o no? Ah. Aquí. Aquí se puede resetear todo. Espera eso. Reseteamos el proceso. Y reiniciamos el mapa. Ok. Eso es lo que tienen que hacer. Espero haberles ayudado mucho con estos videos. Yo creo que el que más da es definitivamente el de las camas. En ese pueden subir todo el nivel que quieran. Pero si por alguna razón no les da. Ya saben que están esos otros mapitas para que intenten. Y si les ayudó mucho. No se olviden de comentar cuánto XP hicieron. Y cuántos niveles pudieron subir. Ok. No se olviden también de darle like, comentar y suscribirse si son nuevos. Si no son nuevos. Pues compartan con sus amigos para que así sigan subiendo de nivel. Soy Juan Santiago. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!